El epicentro de esta mañana de la tragedia en Valencia, Enrique, en España, es Utiel, un municipio de la comunidad valenciana que amanece literalmente con el agua en el cuello. Exactamente, Néstor, es un municipio, como decías, de Valencia, está situado en un altiplano que está a orillas del río Magro, y precisamente por eso es uno de los que más ha sufrido las consecuencias de esta riada, de este aumento del caudal de ese río. Tiene 11.000 habitantes, es un importantísimo nudo de comunicaciones, está al borde de la Autovía 3 que une Madrid con Valencia, y es uno de los lugares donde en las últimas horas hemos visto las imágenes más catastróficas de lo que ha pasado en las provincias de Valencia, de Albacete y de Cuenca, Néstor. Ricardo Gabaldón es el alcalde de este municipio, repito, se llama Utiel, queda en Valencia, y allí están buena parte de las tragedias por esta inundación. Estas imágenes que están viendo, quienes están conectados al canal de YouTube, son de Utiel en esta mañana de miércoles. Señor alcalde, Ricardo Gabaldón, bienvenido a Blu Radio en Colombia, alcalde. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días para nosotros. Alcalde, ¿qué tan grave está la situación? ¿Dónde tiene usted el agua en este momento? Bueno, pues la verdad que ahora el agua ha desaparecido, pero bueno, creció hasta los tres metros y medio, y bueno, pues efectivamente en las viviendas que estaban al lado del río Magro, donde hay tres barrios que han resultado afectados, pues las inundó completamente. Con lo cual, bueno, pues pese a los esfuerzos de protección civil, policía local, guardia civil y voluntarios, que han arriesgado su vida, se han salvado muchas vidas, pero tendremos que lamentar a algún fallecido en nuestra localidad, que dentro de poco lo vamos a saber, el número exacto, y bueno, pues los daños materiales son incalculables. Eso ya ha pasado a un segundo plano, porque ya lo que más nos preocupaba era el rescatar a personas que estaban, bueno, pues en el segundo piso, que estaban pidiendo auxilio y efectivamente, como muy bien habéis dicho, tenían el agua al cuello. Pero el problema es que además algunas viviendas solo tenían la planta baja, no podían subir. Y bueno, pues ahí, insisto, se ha hecho un esfuerzo heroico por mucha gente, pero aún así, pues ha sido imposible el poder salvar a todos. Aquí estamos viendo los carros arrastrados por la fuerza de las aguas. Sí, sí, sí. ¿Esa avalancha ya pasó? ¿Esta mañana ya no está? Sí, no, no, eso ya pasó, pero claro, fue dantesco, porque todos los vehículos estaban, bueno, iban como nadando por un río, y eso es una calle, eso son calles, y estaban los vehículos nadando por esas calles. Pero todo lo que arrastraba el agua, pues se lo llevaba. Y al final, pues se produjo ahí ese aislamiento de esos barrios, que era imposible, imposible acceder. Se habilitó algún helicóptero, gracias al consorcio de bomberos de la Diputación, se activó la UME, que gracias a la Generalitat y a la delegación del gobierno se activó. Pero claro, es que ni la UME, que es la unidad de emergencia militar, podía pasar a UTIEL, porque estábamos aislados completamente. El acceso estaba totalmente impracticable, con lo cual estábamos aislados aquí, y más aislada todavía estaba la población que estaba en esos barrios. Con lo cual, se pasaron unas horas y un día muy largo, muy largo, muy dramático, y pues estamos ahora concernados y muy preocupados. Alcalde, esta pregunta se la hago desde Madrid. Las autoridades meteorológicas españolas venían anunciando desde hace cuatro días que llegaba esta dana, que iba a venir un fenómeno meteorológico muy preocupante. ¿Ustedes tenían esa información? ¿Tenían alguna idea de la dimensión de lo que podía pasar? ¿O esto de alguna manera los ha tomado por sorpresa? No, esto, vamos, ni los más viejos del lugar recuerdan nada, ni siquiera parecido. Estaba activado el nivel naranja, y nosotros, bueno, pues, viendo que estaba lloviendo mucho ya a las seis de la mañana, estaba yo en contacto con mi equipo de gobierno, y decidimos, menos mal que tomamos esa decisión, decidimos suspender las actividades escolares. Es decir, los centros educativos y los centros deportivos que no abrieran las puertas. Insisto, menos mal porque uno de los institutos está justo en el río Magro y ha quedado anegado por este desbordamiento. Si no hubiéramos decretado esa suspensión de clases, estaríamos hablando de una tragedia descomunal en estos momentos, de pérdida de vidas humanas en un número muy elevado. Nada hacía presagiar este fenómeno, puesto que luego fue cuando se convirtió en la alerta roja, pero eso ya fue a media mañana. Mire, alcalde, estamos en YouTube mostrándoles a nuestros seguidores las imágenes de cómo estaba Utiel hace 16, 18 horas, cómo estaba su pueblo, su municipio en España, y la tarea de los... es impresionante, realmente, la forma en la que la riada inunda completamente Utiel. Pero le quiero preguntar por esos bomberos que fueron fundamentales para salvar decenas, yo creo que centenares de vidas ayer. Desde los helicópteros hay un video muy viral, ahí lo estamos viendo, de un bombero que está con el agua prácticamente tapándolo, que rescata a una mujer que tenía en sus brazos a sus mascotas. Es entre muchos otros videos virales en Utiel. ¿Cómo ha sido esa tarea de los bomberos en Utiel? Bueno, ha sido... yo creo que ha habido acciones heroicas por parte de bomberos, por parte de protección civil, de guardia civil, por parte de los voluntarios. Hay situaciones... bueno, un guardia civil fueron a rescatar en una lancha a una persona, y se fue esa persona a la que rescataron y se quedó el guardia civil, ahí aislado y durante muchas horas, porque ya no se podía pasar a rescatarlo. En otro sitio estaban encima del capó del coche unas personas, y bueno, estaban a punto ya de ser arrastrados por la riada, y voluntarios con su maquinaria agrícola, con sus tractores, hicieron de parapeto para conseguir rescatar a estas dos personas, y milagrosamente las rescataron para que no fueran arrastradas. Bueno, ha habido situaciones que la gente ha arriesgado su vida por salvar a otros. Lamentablemente, no se va a poder salvar todas las vidas. Yo no sé, alcalde, si usted nos puede contar, porque la última cifra oficial que tenemos es de... la que la ha dado hace unos minutos la propia Generalitat de Valencia, habla de 62 víctimas mortales. ¿Ustedes tienen constancia de cuántas víctimas se han producido en su municipio, o me imagino que tienen constancia de que esa cifra va a crecer? ¿Podría serlo por vecinos de su municipio, personas que estaban en el término municipal de Utiel? Sí, aquí se han producido algunos fallecimientos, lamentablemente. El número me va a permitir que no lo diga todavía, porque va a ser ahora después cuando tenemos la reunión y cuando vamos a evaluar todos los daños y todas las pérdidas. Las últimas noticias que tengo es que efectivamente son 60 o 62. Me imagino que crecerá el número. Va a crecer seguramente, desafortunadamente. Alcalde, ¿el puente que se cayó está cerquita a Utiel? Sí, ha habido varios, varios puentes que se han caído. Entonces, bueno... ¿Usted qué tan lejos está de Paiporta, alcalde? No, de Paiporta tenemos distancia. Ahí tenemos unos 70 kilómetros. Ok. Y el puente, el más cercano de los que se cayó, tengo entendido, son tres. Entonces, ¿a qué distancia está de Utiel? Es que depende qué puente se hable. Aquí se han caído algunos, pero en la carretera que va de Utiel hacia arriba, hacia Sinarcas y hacia Cuenca, y en la carretera que va de Utiel hacia Camporrobles. Ahí es donde se producido los desperfectos en la zona de Utiel. Sí. Utiel es tal vez uno de los municipios más afectados por estas imágenes. Es literalmente el pueblo arrasado, por fortuna ya hoy, día después de la tormenta, ya por lo menos secos y en la etapa de reconstrucción. Sí. Alcalde Gabaldón. Efectivamente. Lo que necesite. ¿Hay algún mensaje que le quiera enviar usted, seguramente a los españoles, que lo escuchan en Colombia? Sí, nada. Pues decir que nos va a costar, pero vamos a recomponer el pueblo. Hay una cosa que es irreparable, que es la pérdida de vidas humanas, pero lo que es la ciudad, todos los ciudadanos, todos los utielanos y utielanas, lo vamos a recomponer y vamos a conseguir que Utiel siga siendo esa ciudad tan bonita, tan hospitalaria, que siempre ha sido. Mi agradecimiento a todos por la atención que nos estáis prestando y a todos los voluntarios y a todos los que hicieron posible que la pérdida de vidas se minimizara. A usted, alcalde Gabaldón, gracias y mucha suerte en esta nueva etapa. Muchas gracias. Allí desde Valencia, 7 de la mañana.